Lo lamento, sobrino. No puedo dejar que salgas. Que Krieger y Tinkerer se maten entre sí. Vuelve a lo de Spiderman cuando pase el temporal. ¿Y quedarme aquí escondido? No puedo elegir cuándo ser Spiderman. Debo detener a Finn. No tienes que vivir. He intentado enseñártelo, pero no escuchas. Si tanto querías que viviese, ¿por qué me entregaste a Krieger? Yo no te entregué. Sí. ¿En serio? Dijo que a ti no te iban a coger. Krieger me mintió. ¿Querías volver a la familia y se te ocurre algo así? Te salvé la vida. ¡Me metiste en una celda! Para protegerte. ¿Y así es como me proteges? ¡Mierda, Miles! ¡No te perderé también! No voy a dejar morir a nadie. Solo para salvarme yo. Me has subestimado. No te das cuenta. Solo yo intento salvarte. Y yo intento salvar a los demás. A esos enemigos no los puedes vencer. ¿Sabes quién hacía eso? ¡No lo nombres! ¿Quieres que tu madre te entierre también? ¡No te dejaré! ¿O lograbas? ¡Ja! ¡La he fastidiado! ¡Os he fallado! ¡Somos familia! ¿Familia? Por eso me mentiste. Me manipulaste. Y luchaste conmigo. Ser familia ya no es suficiente. ¡No tiene por qué ser así! Tú y yo, odiándonos. Es lo que pasó entre tu padre y yo. No quiero que se repita. Yo tampoco. No puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo esconderme cuando me necesitan. Tengo que estar a la altura. Tengo que estar a la altura.